Hoy, 31 de enero, la iglesia celebra San Juan Bosco. San Juan Bosco nació el 16 de agosto de 1815, en Castelnuovo de Asti. Y recibió de su madre, Margarita Oquiena, una sólida educación cristiana y humana. Dotado de inteligencia, memoria, voluntad y agilidad física no comunes, desde niño fue seguido por sus coetáneos, a quienes organizaba juegos que interrumpía al toque de las campanas para llevarlos a la iglesia. Fue ordenado sacerdote en Turín en 1841, y ahí comenzó su actividad pastoral con San José Cafazo. Su programa, o mejor, su pasión era la educación de los jóvenes, los más pobres y abandonados. Reunió un grupito que llevaba a jugar, a rezar y a menudo a comer con él. La incómoda y rumorosa compañía de Don Bosco, así le llamaba, y se le llama familiarmente. Tenía que estar cambiando de lugar continuamente, hasta que por fin encontró un lugar fijo bajo el cobertizo Pinardi, que fue la primera célula del oratorio. Con ayuda de mamá Margarita, sin medios materiales, entre la persistente hostilidad de muchos, Don Bosco dio vida al oratorio de San Francisco de Sales. Era el lugar de encuentro dominical de los jóvenes, que quisieran pasar un día de sana alegría. Una pensión con escuelas de arte y oficios para los jóvenes trabajadores, y escuelas regulares para los estudios humanísticos, según una pedagogía que sería conocida en todo el mundo como método preventivo, y basada en la religión, la razón y el amor. La práctica del método preventivo se basa en las palabras de San Pablo que dice, Para asegurar la continuidad de su obra, San Juan Bosco fundó la PIA Sociedad de San Francisco de Sales, los salesianos, e hijas de María Auxiliadora, las salesianas. Fue un fecundísimo escritor popular. Fundó escuelas, tipografías, revistas y editoriales para el incremento de la prensa católica. La buena prensa, aunque ajeno a las luchas políticas, prestó su servicio como intermediario entre la Santa Sede, el gobierno italiano y la Casa Saboya. Fue un santo risueño y amable, se sentía. Sacerdote en la casa del pobre sacerdote en el palacio del pueblo y de los ministros. Buen polemista contra la secta de los maldeces. Según la mentalidad del tiempo, nunca se avergonzó de sus amistades con los protestantes y los hebreos de buena voluntad. Condenamos los errores, escribió en el católico. Pero respetamos siempre a las personas. San Juan Bosco murió el 31 de enero de 1888 y fue canonizado el 1 de abril por Pío XI en 1934. San Juan Bosco murió el 31 de enero de 1888 y fue canonizado el 1 de abril por Pío XI. San Juan Bosco murió el 31 de enero de 1888 y fue canonizado el 1 de abril por Pío XI. ¡Gracias por ver el video!